Cambiamos de asunto. Un alto diplomático chino se encuentra de visita en Bhutan para tratar algunas cuestiones actuales sobre límites territoriales. Esta es la primera visita de alto nivel por parte de un funcionario chino desde que tuvieron lugar el año pasado un intenso enfrentamiento en la frontera, en el área de Tonglan. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Hong Xuan Yeou, afirmó ante líderes de Bhutan que confía en que continúe el diálogo fronterizo. A su vez, las autoridades de Bhutan aseguraron que su país mantendrá conversaciones con el gobierno chino sobre temas fronterizos sin resolver. Tonglan es una parte del territorio chino que es limítrofe con Bhutan. En junio del año pasado surgió allí un enfrentamiento militar de dos meses de duración después de que la India mostrará su desacuerdo con la construcción de un camino en el área por parte de China.